Fue capturado alias Robin, un hombre que al parecer está implicado con la decapitación de dos hombres en Tuluá. Es una captura muy importante que se da por el modelo donde esta persona, este joven se captura con un arma de fuego, una pistola marca Pietro Beretta. Este joven se llama Robinson Jiménez Senado, de 24 años. Esta persona, de acuerdo a las investigaciones que estamos llevando, al parecer participó en el hecho donde mueren dos jóvenes. En el sector de La Playita, que fueron decapitados. Es una situación, una investigación que estamos llevando adelante. Esto es importante resaltar que hay cuatro capturados. Una persona que está desplazando en un vehículo blindado. Y esta investigación va adelante y va generando muy buenos frutos en esclarecimiento de este hecho que se presentó en el municipio de Tuluá. También es importante resaltar que esto nos ha llevado a esclarecer otras situaciones que se han presentado acá en el municipio, como otras lesiones y otros hechos de otros homicidios que se han presentado acá en el municipio. Por eso, con esta captura tan importante, donde esta persona fue sorprendida por el modelo de vigilancia comitaria por cuadrantes, donde iba a prender la huida por el sector del río Tuluá, afortunadamente, y con la reacción y la comunidad que nos apoyó, se genera esta captura de este joven, el cual fue hallado con esta pistola, con 14 cartuchos, donde se generó esta captura importante y en audiencia le dieron medida intramural. Bueno, los mototaxistas nos han venido también aportando muy buena información. Lamentablemente, en el gremio tenemos gente que aporta, hay gente que no aporta y gente que sale pronto a generar otros hechos delincuenciales. Como hemos hecho, ustedes saben que el día martes se generó una captura muy importante por hurto, donde se capturó una persona que venía generando estos hechos lamentables y también informar que, en este momento, la Policía Judicial, Fiscalía, CTI, venimos en una operación muy importante donde se van a capturar y vamos a desarticular una estructura que ha venido generando el tema del hurto de celulares, una gran cantidad y personas de alias Arepa, el cual estaba generando estos hechos y manejaba toda la estructura de hurto celulares aquí en el municipio de Tuluá. ¡Gracias!